No vinimos para Libin otra vez, vamos a presentarles a María de Los Ángeles Z, ella es referente de la Comisión Vecinal de Embajada Grande. Esta mañana estuvimos allí, estuvimos recorriendo lo que está sucediendo con algunas viviendas que se han visto afectadas también con esta crecida del río. Hoy en particular ha descendido un poquito, pero esto no cambia la realidad que están viviendo muchas familias en Embajada Grande. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo le va? Y muchas gracias por habernos invitado. Sí, no cambia, o sea, vamos cada vez que llueve, o sea, sube un poquito más o cada vez que vamos visitando otros vecinos nos encontramos que también tienen agua por detrás de las casas, no solo por adelante, sino también por la calle, sino también por atrás. Hoy estuvimos hablando con algunos pescadores, es una de las principales actividades de la gente que vive al menos en este lugar, en esta parte donde hay mucho más problema con la crecida. Al problema del agua entrando a algunas viviendas se suma también la imposibilidad de pescar, la pérdida de algunas herramientas. La situación es compleja. Sí, sí, pierden todo, o sea, pierden todas las herramientas de trabajo ellos. Ya han pasado en otras inundaciones también que el año pasado también perdieron todas las herramientas y hay gente también que está en la situación de que no quiere dejar, o sea, no quiere evacuar y también pierden trabajo de ellos también, porque hay gente que trabaja de empleado de construcción y no va a trabajar, no tienen, digamos, la parte económica para poder sostener también a la familia. O sea, es bravo, digamos, en el sentido de que hay que estar acompañándolo hoy y comenzar a ver la situación de cada familia, porque cada familia tiene una situación distinta. Ayer hablábamos con el responsable del área de epidemiología en la provincia y hoy, Diego Garcilaso, hoy teníamos en directo los problemas que están sucediendo, la aparición de roedores, nos contaban algunas familias de muchas víboras que se pasan, que incluso traspasan las bolsas que se han puesto de contención y esto trae muchos problemas, veíamos muchos chiquitos dando vuelta por allí. Sí, es una zona justo donde, son zonas donde hay muchos chicos, demasiado, y bueno, también les prohíbe llegar hasta el hospital, o sea, hay, digamos, tenemos bastante para hacer y para poder, tenemos que estar presente, digamos. Y eso es lo que me transmitía la gente, se está ayudando y mucho. Quería agradecerle a El Mono, así dijo que le dicen, es de Barrio Belgrano, pero todos los días va a pescar allí, nos subió en su cano y hoy hicimos estas imágenes. Llegamos hasta algunas viviendas donde entró el agua y la verdad es que... Ahí en esas imágenes podemos ver una familia a la que ya le está empezando a entrar un poquito el agua. Me decían que a 30 centímetros más ya tienen que abandonar los hogares y sigue creciendo. Sí, sí, y por eso tenemos la escuela número 16, la escuela primaria en Calle Estrada, que está para evacuar. Ya tenemos una familia ahí y bueno, muchos hemos estado todos los días, salimos a caminar, a ver cómo están y la verdad que estamos presentes, como esta familia que está en la escuela, veníamos acompañándolo, no querían abandonar hasta que a los últimos ya dijeron, nos vamos. Bueno, en una de las viviendas que visitamos ya está el agua adentro y ellos no se quieren... Sí, y ellos siguen, sí. El tema es que hay electricidad. Exacto. Algunos, por ejemplo, le pedimos que dejen los chicos, si ellos no quieren abandonar, que se quede el hombre en la casa y que la mamá y los chicos se evacúen o se autoevacúen, pero el tema es que tenemos que sí o sí estar acompañándolo a la familia porque tienen todas distintas situaciones. Claro. Y dependen de sus ingresos de distintas fuentes, entonces es complicado. En algunos casos con problemas de alimentos que están necesitando. Sí, falta de alimentos. ¿Qué es lo que se necesita para bajar en estos momentos y cómo ayudar? Y la verdad que alimento es lo que falta. Nosotros estamos comunicados con teléfonos, con los vecinos, por cualquier cosa y casi siempre lo que piden es alimento. Bien, eso es lo que me decían. Y ayer también hablábamos de la importancia... El agua mineral. Ajá, del agua y los productos de desinfección. Ahí estamos llegando a la vivienda esa donde ya el agua entró, la gente que está ahí, el agua está adentro, para que entendamos un poco la magnitud de lo que está pasando también en la costa del Paraná, porque venimos hablando también, claro que ha sido grave la situación en Concordia, en la costa del Uruguay, pero aquí en Paraná y a muy pocos kilómetros del centro estamos viendo esta situación. ¿Cuántos habitantes aproximadamente son los afectados o qué relevamiento han hecho de familias que están pendientes de esta situación? Y bueno, o sea, primero fueron 12 y se van sumando ahora alrededor de 35 familias, 30 más o menos. Muy bien. ¿Una ya evacuada a la escuela? Sí, y después no. Y están auto evacuados y tenemos 12 más o menos auto evacuados. Muy bien. ¿Qué están en casas de familiares, amigos? Casas de familiares y otros, por ejemplo, que se fueron de la casa y buscaron un terreno más alto y ya ahí les llegó el agua y ya están otra vez en la misma situación que abandonaron. Claro, porque cuando abandonás encima de tu casa tenés que ir a hacer una instalación con lo que se tiene a mano. Sí, sí. Se ha llegado igual con un poco de... Me decían que ayuda ha llegado con las bolsas estas que vemos y algunos materiales. Sí, necesitamos más bolsas, necesitamos más bolsas. Estamos con... Hoy, por eso yo no llegaba casi porque estábamos con el tema de cómo es de ayudar también a hacer las bolsas. Vamos en grupo. Y el tema también es que necesitamos más bolsas para la contención. De muchas zonas, por ejemplo, Cortadas 7, se están comiendo, digamos, los bordes de la misma agua. Entonces, toda esa parte hay que, digamos, contenerla con arena, por lo menos, con bolsas de arena. Claro que hay algunas familias que tienen sus casas de fin de semana, las han abandonado, pero hay mucha gente viviendo allí desde hace muchísimos años. Por supuesto que no quieren abandonar su casa. No, no quieren abandonar. Y más con ese sentimiento que tiene bajada los que viven allí, ¿no? Sí, sí. Tan de pertenencia. El sentimiento, claro, que no lo podés obligar tampoco. Pero sí, nosotros vamos, conversamos también, Defensa Civil, Prefectura. O sea, ellos también llegan hasta la familia y, bueno, le explican la situación. Y, bueno, pero a veces no convencemos y, bueno, está la decisión de ellos, digamos. Hay un comité de emergencia trabajando. Trabajando, sí. Esperemos que llegue más la asistencia. Hoy se está haciendo un festival muy importante también para los damnificados. Algo que me llamó mucho la atención también y que me contaba la gente es, no es solo la aparición de roedores, de algunas plagas. También se hacen presentes como los alacranes, una gramos quitada. Sí, eso es lo que yo quería pedir, el desmalezamiento urgente porque la verdad que todo, o sea, tenemos agua, hay familias y realmente necesitamos desmalezamiento y todo lo que sea. ¿Hulmigación se hizo? Humigación se estuvo haciendo ayer y seguramente se seguirá haciendo porque son varias, digamos, las zonas afectadas que necesitamos. Y lo que sí o sí sería el desmalezamiento en esas zonas porque la gente no abandona su hogar, digamos, y va a seguir ahí. Y va a seguir a esta que no dé más la situación. Claro, y cada vez va a haber más víboras. Nosotros ayer encontramos víboras. Y algo que me sorprendió, vi muchos renacuajos. Ah, sí. Se viene una epidemia de ranas y sapos importante también en la zona. Sí, es impresionante. Impresionante. De hecho, las imágenes lo van a poder ver, en un momento se ve todo una... Como un jambra. Un jambra, sí, un cardumen sería, ¿no? Sí, de negro. Y cuando me empecé a acercar, que eran puros renacuajos chiquititos que en muy poco tiempo van a ser una plaga importante. Exacto, una plaga importante, exacto. Sí, no, es impresionante. Ayer nosotros anduvimos por todas las zonas. Ahí lo tenemos. Eso que ven ahí, esa línea negra, bueno, no es ni tierra ni barro, son pequeños renacuajos chiquititos, millones. Millones, sí. Que luego se van a convertir en animales más grandes y empiezan a avanzar por toda la zona para tener en cuenta. Bueno, Bajada no se está necesitando, gente. Cualquiera que vaya hoy puede dar una mano en lo que sea, llenando una bolsa, acomodándola, asistiendo a las familias con lo que tengan, todo sirve. Sí, porque hay familias que están, por ejemplo, pasa el agua por la calle y están adentro. Nosotros, esas familias necesitan agua mineral, alimento, lavandina, detergente, de todo, digamos, porque la verdad que es difícil salir. Por ejemplo, hay familias que tienen tres chiquitos, imagínense, en el agua está, en la calle está casi 80 centímetros más o menos, y no puede esa mamá salir, hacer las compras, o sea, están al lado de todo. Además la falta de dinero para poder hacerlo también. Y aparte la falta de dinero. María de los Ángeles, muchísimas gracias. Queríamos conocer de cerca este testimonio. Podíamos ver algo en las imágenes, pero la situación es mucho peor si sigue avanzando en el río, con familias que tienen agua muchísimo más adentro. Así que, bueno, esperemos que esto sirve para que la gente se acerque y ayude mucho más. Muchas gracias por venir. Yo te quería decir que nosotros, lo que vamos a continuar después de salir de esta situación, que vamos a seguir con el artículo de nuestra Constitución, que dice el último párrafo, el artículo 22, que dice que tiene el deber de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común, o sea, la zona. Y el artículo 24, que refiere al derecho de ser socorrido cuando hay catástrofe, que lo coloquen al afectado en situación de desamparo, amparo ambiental. Gracias. 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 Gracias.